¡Anda los pacientes! Bajo las cámaras del capa Lichu Vamos a enviar esto que se llama El Alzaño Rocío, aparente, y de esto dice 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 Le decía al diablo verde Váyanme formando el cuadro Si esta carrera es un pie No, 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 no El Alzaño Rocío, aparente, y de esto dice Aunque no mucho valor Si esta carrera la pierdo No, 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 no Vuelvo a ser corredor ¿Qué tal los de Mocorito? Con targas de dinero Aquí son diez mil pesos A la San Borrigero A la San Borrigero Con targas de dinero Se nos acabó el dinero No quedan mueres y vacas Como a las once y cuarenta Se arrancan del partidero Como a las doscientas vanas Se quedó atrás de dinero Pese a la Chona Guzmán Con su besa por un lado A mí lo que más me puede Ven, ven, que reales que ha apostado El Rocío ya se va Ya se va para la sierra Anda, vente, desgraciado Ven, ven, y arranaré a tu tierra A través de la casa A través de la casa Como el señor Rocío ¡Muy buen dicho! ¡Muy buen dicho! ¡Muy buen dicho!